SEAT Ibiza. Órdenes de voz con el sistema SEAT Portable System Live. A través de las órdenes vocales es posible realizar algunas operaciones sin necesidad de tocar la pantalla. Hay un botón en los mandos del audio que activan los comandos de voz. También hay accesos directos en la pantalla. Únicamente se pueden utilizar para manejar el navegador y el teléfono. A continuación, algunos ejemplos. Dirección, destino especial en las cercanías o mis destinos. Dirección. La población, por favor. Valdemoro. La calle, por favor. María Moliner. El número de la calle, por favor. Nueve. Es Valdemoro, calle María Moliner 9, ¿correcto? Sí. Iniciando la navegación. Destino especial en las cercanías. Por el momento no hay señal GPS disponible. ¿Quiere utilizar la última posición conocida? Sí. ¿Qué categoría? Gasolinera. Gasolinera. Seleccione su destino. Mis destinos. ¿Qué nombre? Loren. 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 Iniciando la navegación. Número de teléfono o guía telefónica. Número de teléfono. El número de teléfono, por favor. Llamar. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 4, 5, 6. Llamar. Número de teléfono o guía telefónica. Guía telefónica. ¿A qué número quiere llamar? Loren. 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 Profvoorbeeld.